No me digan que es muy tardeñía Para guiar otro que regué Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Si hay verdad en mi cariño Busco la felicidad Con mi corazón de niño El amor es mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Ahora hay luz en mi universo Vivo feliz La vida me da los besos Que son mis sentidos Y son para ti No me digan que es muy tardeñía Para guiar otro que regué Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder Los sueños me hacen cantar Alivian el descontento Esta es mi felicidad Traen amor los cuatro vientos El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una parte Otro lejos de aquí Ya nadie he perdido No me digan que es muy tarde ya Buscando una niña bonita Me hace falta carretera Tengo que darle al pedal No me digan que es muy tarde ya Llegas a tiempo En el ocaso de mi vida triste Vienes a darme la paz No me digan que es muy tarde ya No daré la espalda al amor Yo no me doy por vencido Y busco felicidad No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde Si la dicha es buena No me digan que es muy tarde ya Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Si con esa nena yo quiero bailar No me digan que es muy tarde ya No importa la hora que venga Que no se detenga Que aquí lo voy a esperar No me digan que es muy tarde ya No permitas comentarios Que ofendan El amor de la vida Aunque sea muy tarde Te puede llegar Es tarde Si la dicha es buena Nunca es tarde Oye Nunca es tarde Pero pica alante ¡Suelte! Nunca es tarde Nunca es tarde Si la dicha es buena Nunca es tarde Enamorate a la hora que sea Y cuando quieras Nunca es tarde Dale pa'lante La dicha es buena Para Miranda Y para Nogueras Los quiero No No Nunca es tarde No 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 Gracias por ver el video.